Música Música 一阵风一阵风太清明 一阵风把爱情吹进了我怀里 一阵一阵风打进了我的心底 我在风里爱你在日里恨你 风雨里爱你恨你 风雨没关系 爱恨我愿意 一阵风雨藏在心里 一阵风一阵风雨才无情 一阵风把爱情吹到了何处去 一阵雨把恨 三天两万天满地 我在风里叹起 在日里哭起 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Porque el sol es un día, solo puede ser, solo puede ser, solo puede ser, solo puede ser, solo puede ser. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Susión! Zomigia de líquid Zomigia de líquid La, 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 la 有一份 hertie de líquid Yo quiero dar un te confío ¡Suscríbete al canal! 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 ... ¡Suscríbete al canal! 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 No te preocupes, me pierdas en ti No te preocupes, me pierdas en ti No te preocupes, me pierdas en ti Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Te quiero que te vuelva a mi corazón No te preocupes, me sinCER No te preocupes, me si no te preocupes Yo te ludziewa Mi amor, mi amor Si tú, me alegina Mi amor, mi amor Mi hersia, me sinkso Mi amor Mi amor, mi amor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.